Hola y bienvenidos a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un hecho terrible ocurrido en República Dominicana. Comencemos. Hoy, como les dije, vamos a estar hablando de algo ocurrido en los atillos de Ato Mayor en República Dominicana. Hoy les voy a contar quién era María Altagracia Jiménez Javier, a quien todos llamaban Nairobi. Nairobi Jiménez, de 29 años de edad, hija de Juana Lorenza Javier, ex reina de los patronales de los atillos, administrativa del ayuntamiento de Guayabo Dulce. Quienes la conocen dicen que era una chica muy alegre, trabajadora social, muy comprometida con la comunidad, muy dinámica. Si hay algo en lo que coinciden, la mayoría de las personas del lugar es en que ella siempre estaba dispuesta al 100% a brindar su ayuda a cualquier persona de la comunidad que lo necesitara. En 2016 volvió de República Dominicana, donde vivió unos años. Nairobi era mamá de dos niños, un niño de cuatro y la más pequeña, de un año y diez meses. Producto de su relación con José Lorenzo Marínez, de 44 años de edad, de profesión taxista, con quien comenzó el noviazgo en 2015, en un viaje que ella había hecho desde Panamá hasta República Dominicana para visitar a su familia. De este encuentro quedó embarazada. Viajó a Panamá y regresó cuando su bebé tenía ya tres meses. Regresó para formar una familia con José Lorenzo. Esta relación duró cinco años. Había terminado unos ocho meses antes de ocurrido los hechos. Los motivos de esta separación fue porque Nairobi un día le dijo a él que iría a un hospital en Santo Domingo. Se fue con una prima de él y otra amiga. Pero ella no fue a un hospital. Él la siguió con el taxi y se dio cuenta que bajaron en un hotel. No dijeron por qué habían llegado ellas ahí. Pero en el momento en que la siguió le dijo como que él no era un tonto y que sabía que eso no era un hospital. Ahora, ¿por qué él la siguió? Simplemente porque era una persona bastante insegura. Tenía celos de Nairobi en todo momento. Llevaban una relación bastante complicada. Cuando regresó a Altillos, le dijo a la madre de Nairobi que iba a terminar con su hija. Que la iba a acabar como un perro. Porque eso era lo que ella se merecía. Que no lo hizo ese día porque no la encontró en nada. En cambio, el padre de él dice que ese día cuando él regresó, dijo que iba a terminar su relación con ella. Porque ella era una mentirosa. Desde ese día se separaron. Aunque la familia de Nairobi dice que él seguía insistiendo en volver con ella. Y la familia de él dice que era al revés. Que era Nairobi quien lo perseguía. Y como suele suceder, estas historias suelen terminar mal. Pero nunca pensando que podrían llegar a ser tan crueles. El primero de julio del 2019, en la madrugada, cerca de las 3 am, en la casa de María Altagracia, es decir, Nairobi. Varios vecinos del lugar vieron que desde el cuarto de ella, donde ella dormía con su hija Jordeling, que tenía un año y 10 meses, salía fuego. Obviamente intentaron apagarlo por sus propios medios, ya que algo que mencionaron en el lugar, no hay bomberos, no hay 911, nada que los pueda ayudar. Y a pesar de que ese lugar, dicen, tiene 7.000 personas. Es por eso que fueron los vecinos quienes, cargando balde tras balde, apagaron el fuego. El hermano de Nairobi, Félix, cuando se acerca a la casa, ve que las puertas de la entrada se encontraban abiertas. También se encontraba ahí el padre de José, la expareja de su hermana. Él también estaba intentando apagar las llamas. Como el suegro de Nairobi tenía una linterna en su mano, su hermano se la saca para alumbrar directamente al cuarto donde tendría que estar durmiendo Nairobi, esperando que allí no se encontraba. Pues lamentablemente lo primero que ve es a ella y a su pequeña, en el peor estado que podría verla. En ese cuarto, todo se había quemado. Todo. En la entrada de la habitación encontraron que había una garrafa o un tanque de gas. Todos dudaban de inmediato que esto podría haber sido una decisión que haya tomado Nairobi. No creían que ella hubiera tomado la decisión de terminar con todo. Porque esa garrafa o tanque de gas tendría que estar en la cocina y estaba ahí, en la habitación, con la válvula abierta. Cuando su hermano se acercó, vio que Nairobi trataba, o en la postura en que la encontró, como de proteger a su hija, tratándola de proteger con su cuerpo. El otro pequeño no se encontraba en el lugar porque ese día se había quedado a dormir con su abuela, el pequeño de cuatro años. Mientras la madre, desesperada, llegó y preguntó si su hija y su nieta se encontraban ahí, su hermano, para que no se pusiera mal, le dijo que no, que no estaban. Pero no pudieron esconder esto por mucho tiempo. Ambas completamente quemadas. Y eso fue lo que vio su mamá. Cuando le realizaron la autopsia, no tardaron mucho en darse cuenta que el cuerpo de Nairobi presentaba tres estocadas. Lo que no se pudo saber si esto fue ocasionado antes o después del fuego. Toda la comunidad se encontraba en el lugar. Todos habían estado ayudando a apagar el fuego. Todos se encontraban completamente consternados por lo que había pasado. Todos, menos su ex marido. José Jesús. José Ito, como le decían. Es por lo que el padre lo va a buscar. Y lo encuentra, según él, durmiendo en su taxi. Su padre vivía apenas a metros de la casa de Nairobi. Además, tenían otra casa cerca de ahí, donde él podía ir a dormir. Pero llamó la atención, y mucho, que él estuviera durmiendo con la alta temperatura que hacía ese día, además con la ventanilla abierta y sin remedia. Según el padre de José, esto es normal, que él durmiera en su auto. Cuando llegó al lugar, a la escena, cuenta el hermano de Nairobi, Félix, que él actuó como desesperado. Como se le notaba que no estaba actuando de manera normal, que todo lo que estaba haciendo era fingido. De inmediato agarró a su otro hijo y lo abrazó sollozando, supuestamente. Nadie le creyó nada. La madre quiso sacarle al niño de los brazos y lo logró. Se lo sacó porque estaba enojada. Ya lo miraba con cara de que él fue el responsable. Sobre todo por lo que le había dicho unos meses antes de lo que él iba a hacer. Obviamente creían que él era el responsable. Él volvió a agarrar a su niño hasta que llegó un hermano de él, lo llamó y se fue. Cuando llega la fiscal al lugar, toda la comunidad, de inmediato, todos los ojos se posaron en el ex concubino, en Joseito. Además, era el único, como les dije, que no estaba ahí ayudando. Y a pesar de que estaba a pocas cuadras y que toda la comunidad estaba enterada, como él no se enteró. José Lorenzo, cuando es interrogado por la fiscal en el lugar, declara que él llegó a las 2 de la mañana de realizar un viaje largo en un taxi. Había ido a llevar a un cliente a un lugar bastante lejano, que regresó aproximadamente a esa hora, a las 2. Que pasó por la casa de Nairobi porque vio que la luz estaba prendida. Que Nairobi no le respondió y es por eso que él se fue y se retiró a dormir. Esta fue la declaración que él dio en su momento. Dijo que decidió dormir en el auto para no molestar a su padre, para no despertarlo. Pero él se fue hasta otro lugar donde podría haber dormido y no fue. Se quedó durmiendo en el auto. Así como la gente del lugar tenía muchísimas razones para pensar que él fue el responsable. Porque dudaban mucho en primer momento antes de tener la autopsia de que ella haya tomado esa decisión. Las miradas se posaban en él. Y así fue que la fiscalía también lo pensaba. Por lo que al día siguiente este hombre es detenido. También son llevados para ser interrogados el padre de él y un hermano. En las declaraciones que hace el padre dice que su hijo es imposible que haga esto. Que él tiene 7 hijos que son todos muy buenos. Y que ninguno haría algo como esto. Y menos él quizás. Pero lo que su padre no dijo es que él tenía un prontuario bastante grande. Con respecto a cualquier cantidad de delitos. Por lo que lo de los chicos buenos que nunca se metían en problemas no correspondía. Por lo tanto la fiscalía pide para José Lorenzo Marínez un año de prisión preventiva. Creían tener muchísima cantidad de pruebas en su contra. Y muchísimos testigos que podrían dar bastantes razones para que él se mantuviera en prisión. Además tenían miedo que se escapen. Mientras tanto el 2 de julio se le daba a Cristiana sepultura. A Nairobi y a Jordelín. Rodeadas de toda la comunidad de Ato Mayor. De inmediato la familia de él comenzó a hacer circular versiones sobre la personalidad verdadera. O la forma de ser real de Nairobi. Como si eso justificara lo que les pasó. Una de las tantas cosas que ellos decían. Era que ella en realidad era una chica mentirosa. Además decían que ella en realidad tenía relaciones tanto con hombres como mujeres. Como si esto fuera motivo de algo. O como si esto fuera algo terrible. Esto todo dicho por una prima de este hombre. Joseito. Es entendible que ellos quisieran poner la mirada en otras personas. Que otras personas además de él fueran sospechosos. Pero lo que se olvidaba a la familia de él. Es de que había muchas pruebas en contra de él. Pruebas que obviamente al ser una investigación en curso. No se daban a conocer a los medios. El padre dijo que había rumores de que ella tenía otras parejas. Por cantidad. Que había muchísimos hombres en la vida de ella. La prima hermana de este hombre, José. Dijo que Nairobi cuando estuvo en Panamá no dejó buenos amigos. Que ella ya estaba en pareja con un hombre colombiano. Que cuando vino acá lo engañó con su primo. Y cuando volvió embarazada. Este hombre no le perdonó ese hecho. Y ella tuvo que escaparse de allá. Que la que le pagó el pasaje era otra mujer. Con la que ella tenía, así lo dijo ella, una relación. Que por eso le pagó el pasaje para volver a República Dominicana. Luego dijo que ella había quedado embarazada dos veces de este hombre. Pero que no siguió adelante con estos embarazos. Porque ella quería tener un hijo de su primo. Y según esta mujer, también Nairobi era una persona muy mentirosa. Que según su propia madre, de dos palabras que ella decía. Una era mentira. Al parecer esta prima era bastante confidente de Nairobi. O algo, porque según ella sabía muchísimas cosas íntimas de ella. Que igual, no justifican, repito, lo que sucedió. Quizás como les dije, ella quería buscar otros sospechosos. Pero no era la forma. Si la fiscalía detiene a este hombre es porque tiene muchas pruebas. También lo dijo el abogado de la familia de Nairobi. Que tiene muchísimas pruebas como para que este hombre quede en prisión por muchos años. Además, si fue el responsable, no tuvo ni siquiera piedad con su propia hija. Familiares de él siguen hablando y diciendo que fue criado con buenos principios. En una familia religiosa. Que él no haría nada de lo que se lo acusa. Que fue criado con valores cristianos. Sin embargo, recuerden que les mencioné que él estaba lleno de antecedentes. La fiscalía, debido a los interrogatorios que fue haciendo, pudieron armar más o menos que fue lo que hizo este hombre. Que dijo que Lorenzo Marines se habría presentado a la casa de su expareja alrededor de las 3 de la madrugada. Que le ocasionó varias heridas a Nairobi. Provocando luego la sofocación. Y explica que posteriormente, para borrar las evidencias que lo vinculan al hecho. Se habría trasladado a la cocina que desmontó el tanque de gas para llevarlo a la habitación donde estaba ella. Y le abrió la válvula al cilindro. Y el lamentable desenlace de esto es que todo se quemó al 100%. Lo que él quería hacer, borrar pruebas. Y luego huyó. Dice que el Ministerio Público ha recolectado diferentes evidencias testimoniales de unas 14 personas. Así como las 13 documentales, 7 materiales y una ilustrativa. Las cuales indicó lo vinculan al caso. Y en las que se encuentra la principal, quizás, que es la geolocalización de su celular. En el horario en el que ocurrieron los hechos en la escena. Si bien para julio de este año, del 2020, se cumplió un año ya de la prisión preventiva de este hombre. No encontré ningún otro dato en internet que pueda demostrar si fue condenado, si tuvo un juicio. Al parecer también tenemos que recordar que se cumplió dentro de un tiempo en que estamos en aislamiento. De que todo se encuentra demorado. Bueno, pero si alguien de ustedes es de República Dominicana y saben cuál fue el desenlace de este caso. Se los agradecería muchísimo que lo dejaran en la caja de comentarios. Pero si hay algo de lo que no tengo dudas es de que este hombre va a pasar muchísimos años en prisión. No tienen dudas de que él fue el responsable. Por lo que se podría decir que es prácticamente un caso que va a tener resolución. No sirve de nada ensuciar a las personas que ya no están para querer demostrar la inocencia de otros. Me parece que la familia actuó en desesperación para poder defender a este hombre. Ahora yo me pregunto y te pregunto. ¿Vos defenderías a alguien de tu familia que cometió un hecho como este? Yo no. Por eso directamente no puedo encontrarle motivo o razón a ese tipo de defensas. Bueno, espero que este caso les haya sido de interés. Espero que Nairobi y su hija queden en la memoria de todas las personas que la conocieron. De nosotros, que también la conocimos a través de este video. Y desde acá, mandarle un abrazo enorme a su madre, a toda su familia, a sus hermanos y sobre todo a su hijito. Que hoy crece sin su mamá. Bueno, y yo me despido de ustedes. Como siempre, no sin antes decirle que se cuiden mucho. Que cuiden mucho a los suyos. Que no me bajen la guardia. Que nosotros nos vemos en un siguiente video. Pero antes, quiero agradecer a todos los miembros por su apoyo. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro video. ¡Chau! Música 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 Música